La calidad de producciones musicales Genoveva Presentando a los alegres de Yaoya Con el cantautor Lurgio Morales A tu, mujer ingrata A tu, mujer malvada Sabiendo cuánto te quise Te ves de todo de mi lado Sabiendo cuánto te amo No me dejaste triste llorando Sabiendo cuánto te quise Te ves de todo de mi lado Sabiendo cuánto te amo No me dejaste triste llorando Tú eres mala Me dejaste llorando Sufriendo por tu amor Guaralina ingrata Déjala que se vaya, Lurgio No merece tu cariño Con ese corazón que tienes Amores llegarán de sobra Ya verás Lo que te espera En el cortón Mucho deslecha Aunque me pides Aunque me ruegas Nunca contigo yo volveré Aunque me pides Aunque me ruegas Nunca contigo yo volveré Muchachita, 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 mala mujer Aunque me pides Aunque me ruegas Nunca contigo yo volveré Muchachita, 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 mala mujer Aunque me pides Aunque me ruegas Nunca contigo yo volveré Para mis hijos Alexis, Wilber y Yanet Y para joven Ángel Castillo Con cariño Y ahí está la gente chelera Los hermanos Samanés Mario, Juan, Mauricio Antonio y Noel Bailando, bailando Y las chicas más alegres Las hermanas Samanés Así Sonia, Santa, Leta y Udelia Siempre Con Lurgio Morales y los alegres de Yauya Para ti, para ti, para ti Música 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 Música